Ya, retorno a los pies, por supuesto, las plantas. Estábamos con el cactus. Sí, hay mucha gente que le tiene terror al cactus. Estamos hablando de las plantas que traen buenas y malas energías según el Feng Shui. ¿En qué lugar de la casa la debemos utilizar? ¿Con qué propósito las debemos poner y ubicar para que nos sirva, digamos, en función de lo que nosotros necesitamos y queremos? La pregunta quedó planteada, el cactus. Mira, el cactus es una planta muy positiva para las personas que, digamos, no son autosuficientes o que no se sienten muy seguras, deben tener un cactus. El cactus no es bueno tenerlo adentro de la casa por los pinos. Está muy relacionado a dificultades, mucha gente relaciona la corona de Cristo, pero todas las personas de éxito tienen cactus. Tú debes tener en tu ventana, afuera de tu casa, pero no adentro. No adentro, no adentro de la casa. Ya, pero es una planta que por sí misma, como es, es autosuficiente. Tu casa no necesita regarla, no necesita tanta atención. Fátima. Es una planta que trae mucho éxito. Cuando dices, solo fuera de la casa, incluye, por ejemplo, el borde de una ventana o un balconcito o alguna terracita. Sí, un balcón, tú la puedes tener, queda muy bonito. Hay personas que tienen variedades de cactus, queda muy bonita en el balcón, queda muy bonita en tu ventana. ¿Y en la ventana, en la base de una ventana ancha? También, porque incluso el cactus, él impide que entre el sí negativo y no permite que salga el sí positivo. Entonces, él es un tremendo protector, pero no es una planta para adentro. Queda muy bonita en el balcón, tú puedes tener varios tipos y puedes tener en la ventana de tu casa. No solamente puede como debe. Para las personas que se sienten inseguras, el cactus te va a ayudar a tener esta fortaleza. Y en la puerta de la casa, en la parte de afuera, pero en la puerta, también puede tener. También puede tener. Dice que no deja escapar la buena energía, es decir. No, no deja escapar, ella hace con que el sí positivo quede circulando en el hogar y no permite que entre el sí negativo. Y tú te vas sintiendo más fortalecido contigo mismo. Es considerada la planta de los éxitos. Generalmente, la gente muy próspera tiene cactus en su ventana, en su balcón y en su patio. ¿Tienes tres cactus, Liliana? Tengo en el balcón que es de un departamentito que tenemos en Viña con Raúl, tengo tres cactus preciosos. ¡Qué bonito! Sí, son una variedad de cactus. Además, se cuidan solos. Sí, se cuidan solos. Entonces, esto que da para estas personas que tienen miedo de estar solas, que no se sienten capaces, eso te va dando esta fortaleza. Y es una cosa que después que pasa un determinado tiempo, uno realmente se va sintiendo más confiante, más potente. Y lo principal es que ella nos va permitiendo el sí negativo entrar en tu casa. Y tú vas a ver que tú no la cuidas y ya está siempre bonita. ¿Se cuida sola? Se cuida sola. Fátima, hay plantas que al parecer se pueden combinar dentro del mismo macetero, pero he escuchado que recomiendan que el cactus no, que el cactus esté solo en su macetero. Por un tema de que cambien la química de la tierra, etc. Sí, sí, porque una planta siempre influye en la otra. ¿Ya? Conte tú, como la ruta y el rodón no deben estar juntos. Yo veo que la gente pone los dos en el mismo macetero. Ah, qué bueno. Uno mata el otro. Tienen que estar separados. Tienen que estar separados. Así son. Hembra y macho en el mismo macetero no van a pelear. No sirve. Vivamos en maceteros separados. Y digamos, por el propio tipo de vida de la planta, como el cactus, conte tú, no le gusta mucho que le sene de agua. Va a sufrir. Entonces, es una planta que no depende de otra. Es autosuficiente. Él debe estar solo. Tú puedes tener varios. Incluso queda bonito tener un bol con varios tipos de cactus. Pero digamos, son de la misma familia. ¿Varios tipos de cactus? En el mismo macetero, sí. En el mismo macetero puede ser. Una comunidad de cactus. Que digamos, y te van a fortalecer mucho. Te van a traer mucho más éxito. Ay, qué bueno. Combinado con unas piedras. Incluso traje acá unas piedras. Ah, mira. Queda muy bonito hacer un macetero grande con varios cactus en la entrada del cactus. Además, que son como en sí mismo un objeto de diseño el cactus. Son bonitos. Ah, en sí mismo es absolutamente una. Sí, y quedan lindísimos y te va a potenciar. ¿Ya? Para quien quiera trabajar su éxito, su prestigio, su renome, es muy bueno tener los cactus. Y las piedras, que son elementos que son, digamos, muy importantes para trabajar con los cactus. ¿Ya? Entonces, no es una planta negativa. Solo nos sirve para dentro de la casa. Exacto. Porque atrae muchas lágrimas dentro de la casa. Cuando uno tiene perrito o niño y el cactus está a la altura del piso. Es peligroso. Es un peligro. Sí. Es un peligro. No, pero una vez se pinchan, después no se pinchan mal. Aprendieron. Los perros. Aprenden. Porque yo veo que los niños aprenden. Vamos con espada de San Jorge o del arcángel Miguel. Yo no sabía que se llamaba así esa planta. Sí, esa planta. Es más, yo le decía a lo de veras. Oye, ¿qué? No, esa planta para mí fue un poquito difícil de encontrar acá en Brasil. Es muy común. Espada de San Jorge o del arcángel Miguel. Y utilizamos mucho porque tú ves que ella tenía el formato de una espada. ¿Ya? Y esto que representa esta espada en la puerta de tu casa, en la entrada de tu casa. Defensa. Es como que San Jorge con su espada nos defiende. Corta toda la energía negativa que está a nuestro alrededor. Y también que está alrededor de nuestra casa. También es una planta bastante autosuficiente. No necesita estar mojando mucho. Y recomiendo que tenga en tu casa, que tenga en tu jardín. Y pedir a San Jorge, no sé tu creencia, o al arcángel San Miguel, mentalizar que con esta espada él está cortando todas las cosas negativas. Ya no necesita tanto riego. Y otra cosa que yo recomiendo, yo tenía una suelta por acá, parece que se cayó. Yo recomiendo tener una de estas entre el colchón y la cama. ¿Entre qué? Entre el colchón y la cama. ¿El colchón y la cama? Allá. No se va a secar. Entre el box print y el colchón. ¿Dónde uno pone la plata? Ahí. Sí. Sí. No la vamos a ir. Siempre con la punta para el rango. Ya en dirección a tu cabeza. Y tú vas a dejar seis meses, ocho meses y ella no se va a secar. Ah, la punta hacia la cabeza. Perdón que estábamos hablando. Ahí. Ya. ¿Cierto? Si compartes la cama con alguien, pones esa hoja en el centro. En el centro. Es muy buena. Porque todo lo que entra de negativo nos entra por la espalda. Ya. Hay personas que ponen incluso una en dirección a la cabeza y otra en dirección a los pies. Y tú puedes dejar seis meses y tú vas a ver que ella no se muere. Para que tenga una idea del poder que tiene. No va a estar con tierra, con nada. Pero va a absorber todo lo que es negativo. Te está defendiendo. Te está cortando todo lo que es negativo. El mal de ojo, todas las malas. Es increíble. Y tú duermes, tú despiertas descansado, tranquilo. Y Fátima, ¿las plantas que se secan o se queman, se botan? Pregunta una tuitera. Mira, si las plantas se secan, las tiene que botar. Siempre agradecemos. Igual que cuando vamos a cortar, también pedimos permiso a las plantas. Porque en verdad, las plantas son vida, es crecimiento. Y reutilizar plantas secas, armar un florerito de hojas secas y de flores secas. No recomiendo. Porque ella ya perdió su función, ya perdió su poder, su potencialidad. Entonces, no es bueno. Ya tú puedes utilizar, sí, como un adubo para que, una nueva planta para que se genere. Pero utilizarla, guardalas, no, porque ella perdió su función, su vitalidad. Fátima, otro tuitera nos dice que tiene varias plantas. Naranjo, ficus, pino. Pero están estancados del mismo tamaño desde hace muchos años. Como que no crecen por nada del mundo. ¿Es algún mensaje en particular ese estancamiento? Mira, esto generalmente tiene que ver con cómo está la familia. Cuando la planta no desarrolla, porque la familia está estancada también. Entonces, tiene que ver a dónde están tus plantas, en qué lugar están tus plantas, cómo está tu vida. Y tus plantas están necesitando renovarse. Renovar la tierra, renovar el lugar, ver en qué posición están. Para que puedas también tú crecer. Porque si no, tu vida también se estanca. Si las plantas no están bonitas, puedes estar seguro que tu vida se va a ver refletida. Porque las plantas refleten cómo está tu vida. Reflecen. Claro, reflecen. Entonces, tienes que cambiar la tierra, cambiar de lugar las plantas, para que tu vida también pueda funcionar. Exactamente. Muchas gracias, Fátima. Nos quedó clarísimo cómo vamos a tener que organizar las plantas. Un beso grande. Un beso grande.